El pseudónimo en la contra era Benchelego. Algunos sectores han mencionado que estas reuniones con comandos y con pacientes de la contra eran para darle una ayuda proveniente de determinados lugares. Pero la realidad es que están oyendo posiciones diferentes, más bien que están arrancando con las uñas. ¿Cuál es la situación que vos has captado con toda esta gente que viene a estas reuniones? Bueno, en primer lugar, estar organizado. Saber que estamos organizados. Y que decía bien, lógicamente, que si no estamos organizados no somos nada. Nos han desbaratado de una manera fácil cuando nos han dejado olvidados. Cuando creemos que todos los que estuvieron al frente de la batalla eran los que rotundamente eran los forjadores de esta gran batalla. Los forjadores son todos estos campesinos que estamos acá, los que estuvimos en carne propia viviendo la guerra. Y que no llegamos a pedir gustos a la contra, sino que pudimos hacer sacrificios primero para que vengan todas esas cosas. Te lo digo yo como fundador de la contra. Yo soy fundador de la contra y que como fundador le estoy poniendo la cosa bien clara para que esto lo trae a nosotros un orgullo, saber tres cosas muy importantes. Primero, estar organizado. Porque ese ha sido el gran dilema que hemos tenido nosotros, que nos han desbaratado por nuestra organización. Les voy a decir con una cosa concreta. Yo fui el primer demandante del TIMAL. Aquí ya no hay otro ahí en el TIMAL que sea el primer demandante del TIMAL. Soy yo y tengo documentos. Yo soy el único demandante jurídicamente ahí en este lugar. ¿Y qué ha pasado con esto? Como sabían de que 20 leguajaló toda una cantidad de gente al TIMAL. Dijo Alfonso Sandino Camacho, bueno, que eres de viceministro de Gobernación. Este hombre es un peligro. Cuando me tomé la casa presidencial en el 2000, ¿verdad? Me tomé la casa presidencial en vista de que no los querían dar el visto bueno de la propiedad que estábamos demandando nosotros. Nos tomamos la casa presidencial. Tuvimos como seis meses en el Parque Guatemala esperando una respuesta positiva. Se firmaron acuerdos y esos acuerdos nunca se cumplieron. Y seguiríamos firmando acuerdos y más acuerdos y no se han cumplido. Entonces, dado a este caso, tratamos de organizarnos. Sacamos una personería jurídica que se llama la Cooperativa de Servicios Múltiples Encuentros Pudidos, ubicada en la propiedad 1322 en el TIMAL. Y que a través de esto me han hecho la guerra. Me han hecho la guerra de tal manera que no los quieren cumplir ni los quieren titular lo que directamente estamos en derecho de posesión de nuestra guerra. Ante más bien de esto, me mandaron a hacer tantas cosas y acusarme de tantas cosas y que ninguna de esas cosas me han probado. De tal manera que yo tuve un atentado en San Benito, en el 2003, donde perdí a un comando ahí, a Brinca Brinca, salí otro con 21 balazos en el cuerpo, que era Julio Morán Arao, y yo que era desaparecido por la misión de esas tierras. Pero más sin embargo me dijeron que con eso a mí me iban a sacar corriendo. No, me dieron más valentía, más honor, más orgullo para estar peleando mi derecho y el derecho de mi pueblo. De tal manera que esto nos trae un orgullo, estar organizados. Y que organizados hoy sí podemos hacerle cualquier reto a cualquier ofensiva que venga porque estamos reclamando. Reto diplomático. Una forma cívica. Reto cívico. No es un reto para que no haya unos malos entendidos. No es un reto armado. Porque si fuera un reto armado, fuera muy diferente. Pero aquí vamos a hacer un reto cívico. Pero sin embargo, disculpame Miguel Ángel, en algunos medios se habla de que ya hay grupos armados en el sector de Inotega. Bueno, yo tengo entendido que el general, el general que está al frente de la batalla, que es Julio César Aviles creo que, dio un comunicado, Dios les dijo, que había unos, no sé si eran 10 o 20, 20 delincuentes que estaban en esa zona y que iban a la captura de esos 20 delincuentes. Que se trata de 20 delincuentes y para mover, para ir a la captura de 20 delincuentes, movieron, creo, todo el ejército para esa zona. Hombre, sería que no, no tenemos ejército capaz para que capturen esos 20 delincuentes. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿y para qué movemos tanto ejército? Entonces, yo creo que eso está pasando. Y déjeme decirte que te voy a hacer una reemplaza. Cuando nosotros quisimos formarlos como contras, éramos, esa misma talla nos dieron, éramos delincuentes. Cuando comenzaron como chilotes. Exactamente. Cuando nosotros los presentamos como chilotes, éramos delincuentes. Y a pesar de todo esto, los infiltraron a otros chilotes infiltrados para que los terminaran y terminaran de raíces la lucha de la contra. Cuando nació el mismo frente de Somoza, le decían que era delincuentes. Exactamente. Entonces, ¿qué es la terminología? No ha cambiado. Pero nosotros tenemos entendido que todo esto lo venimos viendo nosotros con mucho cuidado. En tres cosas. En tres cosas. Y yo creo que no se podría ver, o no se podría tapar el sol con un dedo cuando están cosas a la vista. Cuando ya rotulamente se le pierde el respeto y se le quita la vida a un militar, ya se le está perdiendo el respeto. Es porque rotulamente no somos capaces. O es que la gente que está al frente, en contra del ejército, es capacitada para hacerle reto. Para Miguel Ángel, estas reuniones van con el objetivo de formar líderes y de mejorar la estructura. ¿Van a ser una campaña bastante intensa para lograr ese objetivo? Bueno, la idea de nosotros, de organizarlo, como te dije hace un rato, como organización, es para tres cosas. Uno, para estar organizado. Dos, para hacer los reclamos justos que nos corresponde a nosotros desde los ochenta. Porque aquí se oye decir que aquí hay paz por Esquipula II. Entonces, pero no hemos visto nosotros a esta persona que dice que aquí hay paz por Esquipula II para que convencieran a los que andaban en las montañas y que se llegaran a los enclaves de desarme para que entráramos a un acuerdo de desarme. Se llegó al enclave de desarme, pero es Esquipula II. Se dice que hay paz por Esquipula II, pero no se ha cumplido lo que Esquipula II hizo. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Si no se cumplió lo que se hizo cuando vino Esquipula II, a ver, ¿cómo se desarmaba la contra? Hombre, yo creo que vamos por el mismo camino, porque toda la gente ya está pensando de que no los han titulado. Estamos a 23 años desmovilizados y no los han cumplido. Ante más de cumplir, los han desalojado en nuestras tierras, los han mandado a asesinar y aquí los han perseguido como delincuentes y nosotros no somos delincuentes. Ahora, ¿qué ha pasado con esos comandos que están bien ubicados económicamente dentro de las determinadas estructuras? ¿Se acuerdan de la gente que les sirvió de base o apoyaron a ellos en esta lucha? Bueno, yo no quiero tocar a Dios con las manos sucias. El que tocó esa oportunidad y le tocó esa oportunidad de estar bien a como me estás diciendo vos, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Eso no lo quiero tocar yo, porque yo soy una persona que no he torcido mi camino, yo tengo mis caminos rectos. Mis decisiones han sido, a como tal, llegamos a un acuerdo de movilización de que tuvieron que buscar a Esquipula II, tuvieron que buscar a otros países porque supuestamente nosotros los nicaragüenses no tenemos la capacidad para enfrentar la batalla entre nosotros mismos nicaragüenses. Entonces, ¿qué está pasando cuando nosotros como nicaragüenses no manejamos lo que tenemos que manejar en nuestro país? ¿Qué esperamos? Que nos venga a extender la mano otra persona que no sabe ni qué cosa somos nosotros los nicaragüenses. Somos nosotros los nicaragüenses los que los tenemos que sentar en una mesa de diálogo y negociar o hablar de cómo es que está la situación de nuestro pueblo. Somos nosotros los que nos vamos a conocer y los conocemos cómo está nuestro pueblo. Si está comiendo, está bebiendo, está desnudo, está vestido, o está enfermo, está con salud. Nada de eso. Aquí se está hablando que hay avances. Avances, no te puedo negar que no hay avances. Y felicito al comandante Daniel Ortega por su comunicado que ha tirado que hay avances. Pero lo que hemos visto en estos avances, y yo te lo digo, no porque soy de comando o porque soy contra o porque yo quiero ser enemigo, no, nada de eso. Que aquí entramos a una base de reconciliación, de paz y reconciliación. Es para que nosotros, todos nosotros manejemos lo que rotulamente no está de acuerdo y lo que está de acuerdo. ¿Y qué es lo que no está de acuerdo? Es que vos estés muriéndote de hambre y yo me estoy muriéndote de hambre y que el otro esté bien. Lo que me acabas de decir ahorita. Entonces, pero no quiero tocar eso. No quiero tocar eso con las manos suyas. Veamos cómo vamos a conducir la dirección de la democracia de este país y lo que nos ha costado la democracia de este país, que ha costado una cantidad de muertos. Desde el momento que hemos empeñado, hemos dejado el fusil por esta democracia, hemos tenido más muertos que quizás en la guerra. ¿Por qué? Porque está reclamando lo que es de nosotros. Yo creo que no tiene sentido. Yo creo que el gobierno tiene que sentarse con los verdaderamente libres que rotulamente vivimos en la contra y que sabemos nosotros qué sabor tuvo la contra. Ya, no que vayamos a pensar con personas. Tampoco yo le estoy quitando el liderazgo que tiene otras personas que tuvieron esa oportunidad de estar al lado del comandante Daniel Ortega, de que hicieron una alianza. Los felicito. Y que lo que sí, yo no, no, lo que no me gusta, se lo digo, que lo que no han podido hacer es que las personas que no se han querido vender por tales y tales razones no los han tomado en cuenta. Así de esa manera. Muchas gracias, amigo. Gracias. Gracias.